El cooperativismo en la comarca ha crecido, ha sido uno de los temas principales en este año para esta radio y para tantas otras organizaciones, grupalidades y uno de estos contactos que hemos tomado este año en este contexto ha sido con la cooperativa TES, trabajando por la economía social que en su momento establecimos un contacto con Leonardo Chiesa y ahora lo haremos con un vecino aquí de la comarca, Leonardo estaba viviendo en Buenos Aires, Pablo Godoy está viviendo en Lago Puelo, es abogado y está en línea en este momento. Buen día Pablo, bienvenido a Ventana Andina, ¿cómo estás? Hola, buen día Maca, buen día Robert y a toda la audiencia, ¿cómo están ustedes? Muy bien, buen día Paulín. Tan manijas de cooperativismo que hablábamos ayer en una reunión con los chicos de TES por la cooperativa FM Patagonia Andina y ahora seguiremos compartiendo y amplificando esta información en la comarca andina porque, Pabli, tal vez hay quienes no escucharon en su momento a Leo, hay quienes todavía no conocen a TES, por eso nos parece importante como primera instancia recordar qué hacen, cómo se formaron, cuál es el objetivo de su cooperativa, que como todos estos grupos tienen distintos fines, distintos modelos también de organización o de objetos, ¿no? Bien, sí, nosotros somos una cooperativa de trabajo formada principalmente por abogados, contadores, sociólogos, sociólogas, que bueno, trabajamos hace más de 10 años asesorando y acompañando procesos de autogestión, ya sea a través de cooperativas de trabajo o cualquier tipo de organización o tipo societario que elijan los grupos, pero en definitiva acompañándolos en todo lo que es la formación y las obligaciones tanto legales, estables, impositivas que tenemos las cooperativas como para que también puedan de alguna manera reposar en nosotros en el cumplimiento informal de las obligaciones y poder dedicarse más, como el caso de ustedes que hacen contenidos radiales, digo, como que también puedan descansar en nosotros, las cuestiones formales, por decir de alguna manera, van a estar cubiertas. Entonces, en ese proceso acompañamos desde el inicio de la cooperativa, desde que se conforma y durante todo el desarrollo, ¿no? Trabajamos con todo tipo de cooperativas y organizaciones de cualquier rubro, o sea, gráfico, gastronómico, bueno, metalúrgico, lo que se imaginen. Así que bueno, un poco eso es lo que venimos haciendo. Pablo, y te pedimos, no sé si te moviste desde el comienzo de la entrevista, que después se perdió un poquito el audio, por las dudas ahí chequeamos de que te puedas quedar en un lugar que tengas ahí aseguradita mejor la señal, porfa. ¿Qué pasa con el cooperativismo y con la recuperación, que ha sido también un motor dentro de tu carrera, la recuperación por parte de los trabajadores de las empresas? ¿Cómo está este tema hoy por hoy a nivel nacional? ¿Y cómo ves el cooperativismo? Después ya vamos a pasar a nivel comarcal. Bien, sí. Nosotros inicialmente empezamos acompañando procesos de recuperación de empresas por parte de los trabajadores y trabajadoras, cuando la patronal, por cualquier motivo que fuere, sea por motivo de quiebra, motivo de abandono, o en muchos casos un acuerdo entre la patronal y los trabajadores, deciden recuperar la fuente de trabajo y hacerse cargo de la gestión de la empresa. En ese sentido, con el transcurso de los años y distintas modificaciones en las leyes que reglamentan los procesos de recuperación, nosotros venimos acompañando esos procesos, y lo importante de todo esto también es que venimos sentando precedentes y jurisprudencia de que la gestión por parte de los trabajadores es viable, incluso siempre es más viable que con la propia patronal, ¿no? Se dan todos los casos de recuperación en donde los trabajadores pueden lograr reactivar la fuente de trabajo, pueden recuperar vínculos comerciales, y eso sin duda es un motor para toda la economía, porque no solo garantizan el trabajo propio, sino que también garantizan el trabajo de terceros, pensemos en proveedores, clientes y demás, que hace que se mueva el circuito comercial. Actualmente no hay tantos procesos de recuperación como hubo en otras épocas, pero sí hay un camino allanado, ¿no? Es decir, el trabajo que se ha hecho durante todos estos años y distintos procesos de recuperación, hacen que ya no sea una novedad este tipo de procesos, y muchas veces la patronal, antes de llegar a una quiebra, donde obviamente se subastan los bienes y termina cobrando casi nadie, deciden hacer un acuerdo con los trabajadores, y bueno, acompañado por el Ministerio de Trabajo, acompañado por distintos organismos nacionales y provinciales, se logra recuperar la fuente de trabajo por parte de los trabajadores, ¿no? Que ese es el objetivo final. Claro, Pablo, y decías que quizás no es este momento donde se esté evidenciando tanta recuperación. Hubo momentos muy fuertes, ¿no?, en la historia argentina, quizás luego de la década del 90, ¿no?, con un casi desguace de la industria y demás fuentes de laburo, y quizás luego de una recuperación y luego de algunos años bastante recientes donde también hubo muchas pymes y muchas fábricas y demás que no pudieron continuar, quizás ahora costando, ¿no?, este proceso. Bien, está bueno, Rob, lo que decís, porque hay un programa de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, programa de Facultad Abierta, que hace 15 años viene realizando informes y tiene un gráfico muy significativo que recomiendo a la audiencia que lo pueda ver a través de su página web, que es el programa de Facultad Abierta, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, en donde muestra la relación que existe entre los procesos de crisis, como mencionás vos, en los 90, que culminó en el, digamos, en el 2001 y empezó la reactivación en el 2003, en donde se ve cómo aumentan los procesos de recuperación a medida que la crisis también se va aumentando, es como un espejo que se forma, ¿no? Lo mismo también ha ocurrido en el año 2016, 2017, en donde muchas fábricas cerraron, muchas empresas quebraron y los trabajadores decidieron ir con la gestión obrera para recuperar y mantener su trabajo. En ese sentido también resaltar y recalcar qué es fundamental que haya un Estado presente y que no deje que se llegue a esa situación, o si en caso de que se llegue, que ponga todas las herramientas necesarias para que los trabajadores, que son los principales damnificados, puedan recuperar su fuente de trabajo. Así que nosotros vemos como una relación directa entre los procesos de crisis y los procesos de recuperación, ¿no? Si bien actualmente no estamos en un momento óptimo del país, sí hay un acompañamiento fuerte por parte del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, y de otros organismos, en fortalecer a las cooperativas, fortalecer y acompañarlas, y eso hace que cualquier tipo de proceso de recuperación ya sea recepcionado del propio Estado, ¿no? Dando una tranquilidad, una contención y un apoyo a los trabajadores frente a la justicia, que muchas veces es el peor escollo que tenemos que saltear. Ya hablaremos en otra oportunidad, sí, del tema judicial, Pabli, a propósito de las coordinaciones también interinstitucionales con el Estado, ¿qué nos podés contar sobre la actividad de mañana para abrir la invitación a otras cooperativas o grupos pre-cooperativos que justamente también han coordinado ahí con el municipio de El Ollo? Sí, gracias, Maca, por recordarlo. Y sí, agradecer también a la Municipalidad de El Ollo que nos da el espacio como para poder también brindar esta capacitación. Recordemos que el municipio de El Ollo viene trabajando fuertemente desde antes de la ExpoCop, pero bueno, la ExpoCop con un antes y después en la comarca para las cooperativas y en ese sentido hemos relevado las necesidades de las cooperativas y bueno, el día de mañana estaremos brindando no una capacitación, sino una consultoría, es decir, la idea es que todos los grupos pre-cooperativos y cooperativas puedan crear sus dudas y las pueden anticipar por correo mejor o por WhatsApp mejor como para nosotros ya ir preparados a la entrevista, pero la idea es no armar algo enlatado, es decir, algo ya pre-armado donde nosotros expliquemos cuáles son los derechos y obligaciones, sino que puedan venir todas las cooperativas a resolver dudas, ya sean legales, contables, impositivas, societarias, e incluso en la formulación de proyectos que es tan importante hoy para el sostenimiento de la fuente de trabajo y de las cooperativas, ¿no? Muchas veces sabemos que existen proyectos, sabemos que existen puertas donde golpear para ir a buscar un apoyo institucional, pero a la hora de sentarnos a redactar los proyectos, bueno, a veces las cooperativas nos trabamos, bueno, la idea es empezar a resolver dudas y tirar algunas pautas como para que también puedan desarrollar esos proyectos y que lleguen a buen puerto, ¿no? Maravilloso. ¿Cuándo y dónde, reiteremos, por fin? Mañana en el... Ay, se está cortando, no te la puedo creer justo ahora. Ahí, ahí me juntas. Ahora sí, dale. Ahí va, me quedo quieto en el... Quietito, que no respires. Hacete una parabólica. No respires, tal cual. El día de mañana en el auditorio del Ollo, a partir de las 16 horas, están todos y todas invitados, invitadas, no hay preguntas o dudas que sean sabidas, todas las dudas van a ser contestadas y las que no nos comprometemos también a ofrecer una respuesta a la brevedad como para que también puedan sacarse las dudas y venir a compartir también un momento con otras cooperativas, que siempre está bueno juntarse. Desde ya que sí. Millón de gracias a ti por estos minutos con ventana, Andina, Pablo. Bueno, gracias a ustedes y un abrazo. Otro. Gracias, Pablo. Abrazo por vos. Pablo Godoy es abogado integrante de la cooperativa TES, investigador del Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Autogestión DESCA del Centro Cultural de la Cooperación. vive aquí en la Comarca Andina hace unos ya cuantos años más todavía que se dedica a los procesos de recuperación de empresas por parte de sus trabajadores y acompaña a distintas cooperativas, ¿no?, con TES aquí en la Comarca Andina y es por esto mismo, por conocer las situaciones de distintos grupos aquí en la comarca y ya tener un contexto y una experiencia impresionante a nivel nacional que mañana pueden brindar esta mesa de consultas así como a demanda, ¿no? como las preguntas que tenemos... Claro, directo. Tuki, nos acercamos sin vueltas, te plantean todo el panorama desde los laburantes para los laburantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!